Continuamos en Jaboncito Yagua desde el Sonanguárez Resort, el paraíso de la diversión. Pero vean nada más, que padrísimo está el tobogán que tenemos aquí atrás chicos. La verdad, padrísimo, para que se traigan a sus pequeños aquí al Sonanguárez Resort. Y ustedes también se diviertan en nuestras albercas techadas. Los estamos esperando. Pásenme la ubicación en carretera yahualica de Batitlán. Sí, kilómetro 5 a 1 hora de la caseta de Guadalajara de Zapotranejo. Y se nos termina el programa, pero nos vemos el próximo domingo. Sí, 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 sí. Próximamente estaremos los domingos, pero por lo pronto. Próximo sábado, 5 de la tarde, por Canal 4, tú, 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 tu canal Televisa.